How's everything my dear students en este vídeo vamos a ver cómo se juega ese juego de ustedes ya saben quién a esa que a veces no les gusta y que le hace ajá pero esto funciona muy bien cuando ustedes están parece un juego medio ñaña pero os prometo que es divertido miren cómo funciona esto a esta imagen la dan una captura de pantalla o pausa o lo imprimen o como quieran y cuando van en su carro y no saben qué hacer y ven algo de color dicen I spy with my eyes something of color yellow por ejemplo y los demás en el carro tienen que averiguar qué están viendo que miren la plantilla y otro ejemplo I spy with my eyes something of color white estoy viendo pueden adivinarlo y si lo adivinan pues ganan y muchas muchas veces y se entretiene uno en un rato ok and that's it for today thanks for watching and see you in the next video bye